Música ¿Cómo ha ido el programa? ¿Ha ido bien? Pues muy bien, yo me he sentido muy cómoda con todas las personas invitadas, me he venido ¿Los días que era el sexto programa o el séptimo? Este era el séptimo, el siguiente será el octavo, el segundo martes de cada mes ¿Habéis empezado el año pasado? Empezamos el año pasado, sí Y nada, pues terminamos la primera temporada en mayo creo Y iniciamos ahora ¿Pero cómo es la idea? ¿La idea es de gente de CGT que ha decidido montar un programa? Sí, es un proyecto, ha montado la CGT, hemos buscado un canal, que en este caso es Canal 33, donde poderlo desarrollar También se emite en nuestra propia web, que es rojinegrotv.org ¿La acogida? Pues bien, bueno hay de todo ¿Pero que se ve en todas las casas? No, o sea, bueno, desde la web nuestra de rojinegrotv.org, toda la persona que tenga internet en su casa lo puede ver Desde TDT solamente se puede ver por ahora en la Comunidad de Madrid, que es Canal 33 Pero ya son millones de personas Sí Potenciales Sí, sí, sí Me ha creado una taza de rojo y negro tv, otro programa muy aconsejable para la audiencia catalana A ver, ¿te hago un par de preguntas o qué? ¿No? Bueno, aquí tenemos a los cámaras, ¿no? Sí, yo soy el de cámaras Yo no, yo soy el community manager Community manager, wow Lo siento, suena muy así, pero es lo que es O sea, el que haces tuits Los twits, los facebook, todos los redes sociales soy yo Bueno, tú sabes que nosotros hacemos un programa en Barcelona Estábamos en la TDT, nos metieron una multa, no tenemos dinero Y ahora solo es por internet y no nos ve nadie ¿Vosotros en internet tenéis público? Nos cuesta tener ese público, ya ahora sí lo vamos teniendo Pero es verdad que nos ha costado toda una labor de difusión Porque la gente, así porque sí, no te conoce Tienes tú que darte a conocer Y eso es muy, muy, muy difícil Porque además la emisión en TDT es relativamente complicada Porque tiene que ser que te llegue la emisión, que te sintonicen el canal En cambio, en cualquier ordenador, abres la página web y lo ves Ajá Más sencillo Porque hay muchas horas de trabajo detrás de cada programa, ¿no? Claro Editar una pieza, empujar los brutos y editar la pieza Luego no terminar nunca sin editar Ah Sí, hay un nivel por parte del equipo, gente con ganas y brigada y militante Porque aquí no cobra nadie Ajá, qué bien Eso inspira mucho, por ejemplo, a la Tele.cat de Barcelona Sí En la cual yo estoy Que hay un momento como de bajón, la gente se dispersa, falta recursos humanos, ¿no? Pues bueno, ver qué se puede hacer realmente, ¿no? Es complicado, pero bueno, poco a poco, ¿no? Se intenta Muy bien, gracias Yo creo que si se quiere, se puede Lo que pasa es que hay que tener mucho interés Hay que quererlo, ¿no? No No ¡Suscríbete!